En el centro educativo, el padre Benito Cruz, la antigua, hace unos meses, hizo reclamaciones al presidente Danilo Medina. Pero tenemos a Deyanira López en directo desde el centro educativo. Adelante. Saludos, muchas gracias. Paradójicamente es este el centro educativo recién inaugurado en julio pasado con la presencia del presidente Danilo Medina y donde este diera a conocer los avances y evoluciones en este sector. Sin embargo, al día de hoy, este centro educativo solo tiene cinco maestros y los padres entonces son quienes han ocupado las aulas para dar docencia a cerca de 700 estudiantes. Somos padres, comenzamos la lucha. No vamos a parar hasta que no tengamos resultados. Le estamos haciendo llamados al Ministerio de Educación que por favor, por favor, sea piada de nosotros y mande a los profesores. Aquí no hay profesores. Los de octavo lo despacharon ayer porque no hay quien le dé clase. Cuarto también lo despacharon. Ayer comenzaron con octavo y con cuarto. Hoy van a comenzar con tercero y primero. Entonces, es lo que hagamos. Le estamos llamando a qué hacen escuelas si no hay profesores. ¿A qué? ¿A qué? ¿De qué se llaman? De que estamos sirviendo la educación, que la educación va para adelante. ¿Cuándo la educación va para adelante? Si mejor va para atrás. Los padres nos estaban ayudando para estar en algunos cursos, pero ya ellos se cansaron. ¿Verdad? Entonces, tuvimos que votar por nosotros. Nosotros a veces tenemos hasta 60 muchachos en un curso. No hay conserje, no hay nada. Solamente seis maestros. Padre, yo sé que no es tan alto, pero los maestros que aquí sí le están preparando clase. Incluso un maestro se cruza de una aula a otra y es solamente para que ellos como que aguanten los niños ahí, para que los niños no salgan afuera, no les vaya a pasar nada, no vayan a pelear, para tener un poquito ahí aguantadito hasta que lleguen los maestros que no hacen falta. Los padres que están dando docencia en las aulas aseguran estar cansados de jugar el rol de los maestros y advierte que en los próximos días realizarán manifestaciones en las instalaciones del Ministerio de Educación aquí en Santiago. Son los detalles que tengo. Ahora retorno contigo al estudio. Muchas gracias, Teyanira. Y ahora cambiamos de tema. Y es que en el sector de Buenos Aires hay un subcentro de salud que según los municipios se cae a pedazos literalmente. Y es que las vacunas contra la enfermedad de tuberculosis son puestas en la galería de una vivienda que queda frente a la policlínica sin ningún tipo de condición. Y ante el deterioro que presenta la estructura que se vio muy afectada con las lluvias y las inundaciones de los más recientes con los fenómenos naturales, los pacientes son acomodados en la parte frontal en los únicos tres bancos existentes. La vacuna como la están dando en una casa ajena, regozo, también ellos coger enfermedades por la regla del centro. Y ya un centro que tiene más de 32 años y no es posible que vea cómo lo tiene así el gobierno. Muchos microbios que tienen, los están teniendo aquí afuera, que no pueden tener ahí adentro, están muy deteriorados, muchas cosas que no están muy agonizadas. Los médicos no tienen comodidades para atender a los pacientes y que faltan muchas cosas para estar más cómodos y que los bancos. Y los médicos no tienen la facilidad de atender a los pacientes porque no hay la facilidad de atenderlos. Muchas veces no hay, no hay. Y está muy deteriorado, no hay aparatos de tomar la presión. Si hay es uno y a veces no funciona, vamos a poner con personas como yo, que son una persona obesa, no hay aparatos para tomarme la presión a mí. La falta de medicamentos, el techo agrietado, parte de las paredes destruidas y escasos mobiliarios son de las características principales de este subcentro donde acuden decenas de personas diariamente, por lo que piden al Ministerio de Salud la reparación o en su defecto la construcción de un nuevo centro de salud en la zona de Buenos Aires. Este sector está ubicado en la parte noroeste de Santiago. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúo con ustedes en los estudios en Santo Domingo. Muy buenas tardes.